La discusión del Guetta Records con los yandridim Escuche bien toda la gente No se alarmen de que venga y prenda mi Yo no le acompaño a nadie No entiendo cual es el problema Si su carro me ancola en la venta Y es legal en todo el país Causando muchas muertes violentas ¡Eternidad!